Buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Señor alcalde de Ciudad Rodrigo, don Marcos Iglesia. Señor presidente de la Diputación de Salamanca, don Francisco Javier Iglesias. Señor director de la Feria de Teatro, don Manuel González Fernández. Señora directora general de Políticas Culturales. Señor director de la Fundación Siglo, medios de comunicación y personas vinculadas a esta Feria de Teatro mirobriguense. Muchísimas gracias, insisto, por estar aquí. Miren, la Feria de Teatro de Castilla y León, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, es un proyecto que tiene 26 convocatorias, acumula 26 convocatorias. Es un proyecto sólido. Nada que dura 26 años carece de solidez. Y la solidez se construye. Esta solidez está construida por las personas que dirigen y organizan la Feria y por las instituciones que la hacemos posible. Es un proyecto sólido. Es un proyecto innovador. Va de suyo. Insisto. Una Feria de Teatro que tiene 26 convocatorias, tiene necesariamente que haber sabido conquistar el futuro de las artes escénicas y situarse en la innovación. Porque ningún proyecto intelectual, ningún proyecto cultural, alcanza esa duración en base a repeticiones y monotonías. Es decir, la Feria de Teatro de Teatro de Teatro es un proyecto sólido, es un proyecto innovador y, en consecuencia, se ha convertido en un referente. Se ha convertido en un referente hispano, en el sentido más amplio de la palabra, español y portugués, y en un referente internacional. Y esto tiene dos premisas fundamentales. La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo es un escaparate, ha sabido convertirse en un escaparate y, en consecuencia, constituye también un mercado. Yo me atrevería a decir que el principal mercado ibérico de las artes escénicas. Es una feria que se caracteriza por su riqueza y por su variedad. Este año van a intervenir 45 compañías profesionales, nada menos que 45 compañías profesionales en cinco días. A mí se me da mal la multiplicación, pero creo que son nueve compañías por día, nueve por cinco, cuarenta y cinco. Más de setenta funciones. Y la Feria de Ciudad Rodrigo, para mí, tiene una virtud esencial. Y es que ha sabido evitar el clientelismo y el localismo, sin ser antilocalista. Miren, de esas 45 compañías, 22, casi el 50% participan por primera vez en la feria. La feria vuelve a ser el referente nacional para presentación de estrenos, para presentación de trabajos. Es un muestrario amplísimo de formatos y de géneros. Entonces, localismo y antilocalismo. De esas 45 compañías, 15 son castellanas y leonesas. Es decir, el 33%. Nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestro patrimonio, tenemos que estar orgullosos de nuestros actores, de nuestros directores, de nuestras compañías, de nuestras compañías, pero precisamente porque estamos orgullosos, las tenemos que poner a competir en igualdad de condiciones. A competir porque creemos en ellas y creemos en ellas porque se han ganado esa confianza y tienen que compartir un espacio con los mejores. Con los mejores. Pero 15, 15, 15 compañías, 23 funciones son castellanas y leonesas y siete de ellas participan en la feria por primera vez. Hay nueve estrenos absolutos de producciones de Castilla y León. Y esto a mí me parece memorable. Es decir, esto a mí me parece memorable. El localismo y el antilocalismo. Ese equilibrio es dificilísimo. Ese equilibrio es dificilísimo y más en las actuales circunstancias, que a veces se incurre en ese defecto. No es infrecuente que se incurra en ese defecto y en la feria de Ciudad Rodrigo no se está incurriendo. Al contrario, al contrario. Además, como una gran novedad, hay nueve espectáculos de danzas. Ya dije que tiene una riqueza y una versatilidad verdaderamente ejemplares esta feria. Otra virtud que tiene esta feria, miren, los precios populares. Una feria de teatro tiene que ser una convocatoria abierta. Y mucho más cuando, como sucede en este caso, tiene el respaldo entusiasta de Ciudad Rodrigo, de la comarca y de las personas que viven y sienten el mundo de las artes escénicas en toda España. El año pasado fueron 30.000 espectadores. 30.000 espectadores. De manera que es necesario que los precios sean populares. Es necesario porque el público de la feria de Ciudad Rodrigo se lo merece. Es un público exigente. Yo asisto en muchas ocasiones al teatro y la atención que yo veo en las salas de Ciudad Rodrigo, en el teatro de Ciudad Rodrigo y en los espectáculos de Ciudad Rodrigo, no se ve en todos los sitios. Y no se disfruta de ello en todos los sitios. A que eso yo sí lo quiero manifestar. Mi respeto lleno de entusiasmo hacia ese público de Ciudad Rodrigo con el que yo me identifico, porque esos son mis valores. Es decir, esos son mis valores. El teatro hay que seguirlo con atención y con interés. Y te ayuda mucho que ese interés sea compartido por toda la sala. Y en Ciudad Rodrigo eso se siente. Yo eso lo siento. Después, esta feria desarrolla un programa estupendo de actividades complementarias, que son muy necesarias. Y hay un programa de animación infantil, Divierte Teatro, que sinceramente es una maravilla. Porque no solo es que Ciudad... Y perdón por el solo. Porque además Ciudad Rodrigo de tener 30.000 espectadores con estos programas está garantizando que dentro de 10 años, dentro de 15 años, va a seguir teniendo 30.000 espectadores o más espectadores, pero no menos. Y el futuro hay que ganarlo. Y la feria de Ciudad Rodrigo ese futuro lo está ganando. Y luego hay una novedad que a mí, como ustedes comprenderán, me agrada especialmente. Y es que se haya creado el espacio Siega Verde. Saben que nosotros, la Consejería de Cultura, pues nos encontramos con una situación en Siega Verde que no entendíamos, que no entendemos. Es decir, un yacimiento que tiene una importancia, un reconocimiento universal. Es decir, si Siega Verde demuestra que el paleolítico no es solo un arte de las cavernas, aquí el solo, sin embargo, sí está bien empleado. No es solo un arte de las cavernas, sino que se desarrolla también en espacios abiertos. Y la situación que nos encontramos, pues no nos parecía asumible. Hemos creado la fundación. Ya el lunes, yo el lunes iré a Siega Verde. Nos incorporamos a la fundación y a partir de aquí vamos a dar un impulso. El impulso que Siega Verde necesita. Y que la feria de Ciudad Rodrigo haya creado este espacio, haya creado este espacio, pues miren ustedes. Demuestra otra cosa que a mí me preocupa mucho, que me preocupaba mucho y que yo creo que en la consejería hemos sabido vencer. Y es el problema de los compartimentos estancos. Que patrimonio vaya por un sitio, turismo por otro, la dirección, que haya reinos de taifas. Y aquí hemos conseguido lo contrario. Es decir, establecer muchísimas sinergias y sumar. Entonces, que la feria de Ciudad Rodrigo se una a este propósito cardinal de la Consejería de Cultura, pues a mí, como ustedes comprenderán, me parece una gran noticia y una noticia fascinante. Y también, y también, esa preocupación que siempre ha tenido la feria y que nosotros la potenciamos, la estimulamos y la apoyamos, de poner en valor, como ahora se dice, el territorio y el patrimonio histórico-artístico de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo es una de las ciudades más bellas del mundo. Entonces, que llevemos los espectáculos teatrales a esos lugares, a esos monumentos, a esos patios, al patio, por ejemplo, de los sitios, al patio del Colegio de Santa Teresa, al patio del seminario, pues es fundamental. Es decir, yo veo muchísimas virtudes, muchísimas virtudes en la feria de teatro de Ciudad Rodrigo. Y nosotros, la Consejería de Cultura de este gobierno, de coalición, lo que queremos es afianzarlas, promoverlas y estimularlas. Y esos son los mensajes fundamentales, dejando para el final el de la inauguración. Es decir, la feria de Ciudad Rodrigo se va a inaugurar con un espectáculo memorable, con un espectáculo absolutamente memorable. Es un estreno absoluto, de retorno a Celama. Y aquí juntamos a Mateo Díez y al Grupo Corsario. Estamos hablando de dos de los grandes mitos, de dos de las grandes realidades de la cultura teatral contemporánea en España, y de la cultura teatral y de la cultura narrativa en España. No digo en Castilla y León, y no solo en España, en el mundo del español. Porque Luis Mateo es un novelista tan considerado en México o en Colombia, como aquí, como en España. Y el teatro Corsario sucede más de lo mismo. En fin, por todas estas razones, por todas estas razones, nos parece una gran feria. Estamos muy satisfechos de ella. Estamos encantados de colaborar con la Diputación de Salamanca, con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con la Asociación Cultural Civitas, y con una serie de organismos que también apoyan a la feria. Apoyan la feria. El Ministerio de Cultura, el INAEM, todavía no sabemos en qué consistirá su aportación económica, pero el Ministerio está ahí, con la Junta de Extremadura, con la Junta de Andalucía, con las Asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad Rodrigo. La parte fundamental de la aportación económica es la nuestra, pero la Diputación Provincial de Salamanca aporta 30.000 euros. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aporta 20.000 y una cantidad importante, muy importante, de instalaciones, todos los servicios de policía local, etcétera. Nosotros también aportamos nuestras instalaciones. Es una suma, es una suma de colaboraciones que da muy por encima de las cantidades económicas, es decir, está muy por encima. No hay que perderse en si este organismo aporta más o menos dinero. Pero hay que quedarse con el espíritu de colaboración que es el que nos anima a todos. De manera que desde esa perspectiva, e insistiendo mucho en mi felicitación al director, a Manuel Fernández González, y mi admiración reiterada a los mirobrigenses, al público de Ciudad Rodrigo, de la Universidad de San Francisco, en nuestra comunidad de salud, al Vertigo de la Universidad de San Francisco. Gracias.